Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo. Útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repite. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que no... Un poco Martín porque te conozco. El estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. ¡Aprede! En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. No nos lo enseñaron. ¡Córtenla! ¡Córte! Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. ¡Córtega! 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 La gente educa para la competencia y la competencia es del principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño una hora al día. ¿Cómo usted va? Todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No podés seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejas, vas a perder la autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único como que no hay un chico igual al otro. El objetivo de la educación, ¿cuál es? Aprender. ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? O ir desarrollando unas capacidades humanas. Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa, ¿no? Tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela.